El color llegó a Puerto Rico a través de Guapa en el 1966. No tengo ninguna duda, porque yo participé en eso, de que Guapa Televisión fue la primera que salió de colores en Puerto Rico. Es más, yo te digo más, en Guapa Vieja, en la de Puerta de Tierra, la primera vez que se puso una diapositiva en colores, con el signo de Guapa, con el logo de Guapa, yo fui quien di el ID en ese momento. Este Guapa Televisión, la primera en colores, me acuerdo como ahora, que lo hicimos en ese momento, que era Jim Sims, el jefe de ingeniero de Guapa. Todavía no había empezado Julio Brito. Y esa frase de la primera en colores se estuvo utilizando. Se estuvo utilizando, yo te diría que hasta los 80. Aunque se ha afirmado reiteradamente que fue durante un espectáculo de Rafael que llegó el color, el 27 de febrero de 1966, se exhibió por Guapa la primera película a colores, Strangers When We Meet, protagonizada por Kirk Douglas y Kim Novak. Para entonces, aún estaba en construcción el nuevo edificio del Canal 2, donde se presentaría el cantante Rafael. Guapa abandonó su planta ubicada en Puerta de Tierra al construir un nuevo edificio en un sector poco desarrollado entonces, junto a la carretera 19 de Guaynabo.